¡Grisman! ¡Grisman! ¡Se la da Dembélé! ¡Qué buen corte de balón! ¡Dembélé! ¡Recibe Grisman! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio! ¡Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar! No se fijan solo en el gol. Hay que apreciar también esa excelente pared. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! ¡Kurzawa! Icardi controla el pase. ¡Icardi! Mueve el balón por las proximidades del área. Rectifico es el equipo rival quien tiene la pelota. Jordi Alba. Frenkie de Jong. Dembélé. Messi, 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 Messi. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eso es un gol! ¡Le toma pan y moja! ¡Tiermen en ataque! ¡Neymar la pasa mal! Bueno, pues para sorpresa de muchos, el Barça está lejos de sus típicos porcentajes de posesión. Pero creo que la ventaja en el marcador debería ser suficiente para afrontar con... ¡Es ahora o nunca! ¡Gol, gol, gol! ¡Este va de tres en tres! ¡Madre mía! ¡No sé qué habrá desayunado hoy, pero lo enchufa! ¡Leo Messi! ¡Ahí está acercándose a la puerta contraria! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Barça! ¡Gol! 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 Gracias.